¡Suscríbete al canal! ¡No lo conozco! ¿Y la libreta era sobre los hospitales? ¿Qué tema? No tiene nada que ver el tema, señores. Después de la versión, se comunicará con ustedes cualquier cosa. ¿Es una versión utilizada políticamente para este caso? Yo creo que es una cortina de humo. ¿Por qué cortina de humo? ¿Por qué cortina de humo? O sea, mi nombre vende más que el de Mayra Salazar, creo yo. ¿Qué es que Mayra te traicionó al decirlo de la libreta? ¿Tú sabías de eso? Lo hablamos ahora, ¿sí? Dale. Venga la amabilidad, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.